Buenas noches, biobandita. Bienvenides a un episodio más de Late Night con Lumara, la bióloga. En 2022 tuve que escribir una rutina de stand-up sobre Guillermo Chin Canche, que es un estudiante de Campeche que fue seleccionado para trabajar en un proyecto en la NASA. Y la rutina es terrible, la verdad es que es terrible, o sea, Guillermo se apellida Chin Canche y yo hace un chiste de Ken Pompó, zapatitos Ken Pompó, de verdad es terrible, ¿no? Pero cuando tuve que reescribir esos chistes para esta temporada, me pregunté, ¿cómo le fue a Guillermo en su proyecto? ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Se casó? ¿Esa persona es más atractiva que yo? ¿En verdad se aman o sigue pensando en mí? Así que me puse a averiguar qué está haciendo Guillermo en este momento, con mucho cuidado de no darle like a nada, porque ese talento lo tengo yo. Y miren, yo bandita, al igual que me pasa con mi sex, cuando terminé de estalquear a Guillermo dije, no lo hubiera hecho. Es que oye, Guillermo Chin Canche tiene 27 años y ya es ingeniero mecatrónico, tiene una maestría en ciencia y tecnología del espacio, está estudiando el doctorado en oceanografía física, tiene 5 años dando clases a nivel universitario. ¿A qué edad empezó este niño a dar clases? Se aburrió cuando sus compañeros en la secundaria empezaron a tener hijos y dijo, pues me iré a dar clases a los de la universidad. ¿Qué está pasando? Oye, Guillermo es director de proyectos y líder de investigación, tiene un proyecto de clonación de células del agave tequilero. ¿Te das cuenta que es más biólogo y más jalisciense que yo? Lo mala la bióloga, 32 años, ¿qué ha hecho? Subir a internet videos diciendo, lléname de elogios y entiérrame el tubo. ¿Qué hago? No, miren, yo no sé si Guillermo sea un niño genio. Supongo que sí, porque en todas las fotos de sus entrevistas sale con playeras de Pokémon. Pero, miren, definitivamente su trayectoria nos hace sentir inseguros. A las personas normales, ¿no? Oigan, vean todo lo que él ha logrado. Yo no puedo concluir una conversación sin cambiar de tema. No tengo amigas con quienes me trabo en si el otro día fue antierro en 2017, ¿sabes? Sin embargo, Guillermo Chincanché está en contra de esa meritocracia, ¿no? Él dice, hay que escuchar a todas las personas que hacen ciencia, no solo a los que vamos a la NASA. Esto es hermoso. ¿Te imaginas que todas las personas destacadas en su ramo hagan que volteemos a ver a otras personas que hacen lo mismo? Sería hermoso, ¿no? Así de que Jeff Bezos, no, los drones de Temu sí están chidos, sí, 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 ¿no? O así de que los dueños de iPhone diciendo, deberían regresar los Nokia de Lamparita, ¿no? O sería algo así como Ángel Aguilar felicitando a Casu por su embarazo. Algo así sería, ¿no? Sería hermoso. Miren, Guillermo Chincanché fue seleccionado para explorar una luna de Saturno. ¿Por qué? Porque esta luna es un lugar bastante parecido al planeta Tierra. Entonces, Guillermo está dedicado a investigar cómo es el clima y la atmósfera de esta luna para poder volar un dron de Temu o de Amazon, no sé de cuál, pero volar un dron por ahí y que tome muestras. Y esto a mí me genera una grandura. ¿Cuál era Saturno? Y miren, Saturno es el de los anillos, ¿no? En palabras de mi papá, el que tiene periférico. En diferentes entrevistas, Guillermo ha dicho que las personas mayores de su comunidad evitan que los niños y niñas hablen maya para que no tengan un acento y así evitar que sean discriminados. Sin embargo, Guillermo está muy orgulloso de sus raíces mayas. Dice que sus ancestros eran los mejores astrónomos en la historia de la humanidad. ¿No? O sea, Guillermo es como esta morrita de Harvard, ¿no? Va a trabajar en la NASA y como acto de rebeldía quiere hablar maya. La única diferencia es que Guillermo sí puede pronunciar chinganche y campeche. Vio banditas, sean bienvenides a su bonita y familiar sección. Coño, debía haber sido un hongo. ¿Dónde explicamos por qué los hongos son geniales, además de por qué no se tienen que depilar el bigote? Vio banditas, hoy vamos a platicar del ser vivo más grande del mundo. ¿Usted sabe cuál es? Quizá esté pensando, ah, es el elefante. No, espera, es la ballena azul. Oh, no, no, alto, dijo ser vivo, no animal. ¿Acaso es el árbol de la noche triste? Lo mora la bióloga. Esta sección se llama, coño, debía haber sido un hongo. ¿Dónde explicamos por qué los hongos son geniales, además de por qué no se tienen que depilar el bigote? El ser vivo más grande del mundo es nuestro gobernador. Me encanta que este chiste aplica siempre. No importa qué administración sea, no importa qué momento del año sea, ni qué lugar del planeta sea, este chiste siempre aplica. Ella es Dalia Casimir. En 2018 hizo un descubrimiento interesantísimo. Y usted dirá, ¿pero hay otros nombres en el artículo científico? Claro que sí, pero Dalia es la técnico de laboratorio. Seguramente ella fue la que se quedó horas extras trabajando las muestras y le fueron pagadas con pizza. Bueno, no se crean, está en Canadá. Seguro se la pagaron con, no sé, miel de maple o algo así. Pero sí, este hongo se llama armilaria gálica. Y es un hongo que estaba creciendo en una vasta extensión sobre artes, ¿no? Y yo no sé por qué el mundo se sorprende. Todos sabemos que a los hongos les gusta crecer en los troncos, ¿no? Pero bueno, Dalia Casimir y el equipo con el que trabajaba querían preguntarse si este hongo que crecía en una vasta extensión era el mismo o eran diferentes organismos. Y para hacerlo, llevaron a cabo un procedimiento que se llama ¿Cuántos marihuanos hay en Guadalajara? Así que le preguntaron a Google Maps y dio este resultado. No les fue satisfactorio. Dijeron, no nos convence y me preguntaron a mí. Así que les di este otro mapa. Lo que hizo Dalia y su equipo fue aplicar este patrón de puntos en el mapa de la región donde iban a estudiar el hongo. De tal forma que donde había cada punto, fueron y recolectaron una muestra de armilaria gálica. Ahora, vio bandita, hay que entender ¿Qué es un hongo realmente? Para poder entender el resto de este estudio. Recordemos que lo que vemos como un champiñón solo es una parte de un ser vivo. Por abajo, en la madera, en el suelo o en los pies de un par de sujetos, está creciendo lo que se llama el micelio. El micelio es la parte del ser vivo del hongo que respira, que se alimenta, que se reproduce, que se mueve a lo largo del terreno. Lo que hizo Dalia Casimir con su equipo fue tomar un poco de muestra de diferentes puntos de esta área muy grande y analizar el micelio. Por un lado, analizaron sus genes y por el otro lado, analizaron su compatibilidad. Los hongos tienen una parte muy interesante en su micelio. El micelio va a iniciar a crecer en un lugar y se va a expandir y expandir y expandir hasta que encuentre alguna condición que no le sea favorable. Pero a veces pasa que en su búsqueda el micelio se encuentra a sí mismo. Si se encuentra a sí mismo, como es compatible genéticamente, se fusiona. Es como si nosotros pudiéramos tocar una parte de nuestro propio cuerpo y fusionarnos. Eso a veces le pasa a Laura Zapata, pero ese es otro tema. Bueno, cuando Dalia y su equipo pusieron en contacto el micelio de los diferentes puntos de muestreo, es decir, micelio de aquí, micelio de acá, micelio de acá, se dieron cuenta que todos los puntos se fusionaban. Es decir, el hongo que crecía de este lado del terreno era el mismo que crecía del otro lado. Y esto lo confirmaron con el análisis genético. Es decir, estamos hablando de un ser vivo que tiene una extensión de 966 hectáreas. Esto es lo mismo a 1,666 campos de fútbol americano. Bueno, ¿sabes cuántos conciertos de Super Bowl se pueden hacer en este hongo? Oye, si este hongo crece un poco más, va a tener el mismo tamaño que el ego de un comediante. Yo estoy sorprendida. Científicos investigan la genética y evolución de las aves, pero, ¿quién chingados son los científicos? Bueno, para eso tenemos aquí a una invitada muy especial. Ella es Arerí Muñoz. Bienvenida, Arerí. Pásate para acá. ¿Cómo estás? Bien, y tú gracias por invitarme. Me encanta estar aquí. Oye, este, el gusto es nuestro. Qué bueno que aceptaste venir a pesar de que esté haciendo tanto calor hoy. Estoy enfermada del calor, pero, pues, ¿qué se va a hacer? Cambio climático nos afecta a todos. Nos afecta a todas y a todos. El brillo de nuestra cara, Biobandita, es estar nada más reflejando el brillo de nuestra pasión por la biología. Arerí, bueno, pues, qué bueno que viniste. Estamos felices de tenerte aquí y para que la Biobandita te vaya conociendo, vamos a empezar con una dinámica. ¿Ok? Muy bien. Esto es como para ir conociendo a qué te has dedicado este tiempo, ¿no? Entonces, esta dinámica se trata de que tú tienes que adivinar qué es lo que dice un texto que yo te voy a leer. Es un texto que tú escribiste. Madre mía. Y le hice una modificación ligera, así, una pequeña modificación, casi imperceptible. ¿Vale? Yo encontraste mi fanfiction, entonces. ¡No! Sí, de hecho, va por ahí. ¡Renuncio! Entonces, yo te lo voy a leer y vamos a intentar que tú adivines qué dice esto. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. ¿Estás lista? Espero estarlo. Venga. ¡Míralo! Ella sí habla chino. No, no, es broma, mamá. Acancé a entender la primera parte que es de la zona de Huachimontones, entonces asumo que extrajiste esa parte de la tesis de licenciatura que es donde yo trabajé, la mi fauna de ahí. La cosa es que tu reto es que digas esta frase tal cual, así la descifres completa. Te podemos dar una ayuda, ¿ok? Te podemos dar un apoyo visual. Entonces, ¿puedo pasar esta tarjeta? ¿Puedes leerla si quieres en voz alta? A ver. Ok, la zona arqueológica de Huachimontones es en... Es algo a nivel internacional. Ajá. Otras... O como algo de turismo, no sé si diría que te interesa la observación de las aves puede favorecer la comunidad de la zona. Muy bien. Solo te faltan dos tono toros, toco. Estono, estono, estono. Dos tono. Dos tono. Dos tono. Dos tono. ¿Turístico? Ajá. Destino turístico. Ahí está, ajá, ok. A nivel internacional. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo vivía toda? La zona arqueológica de Huachimontones es un destino turístico a nivel internacional. ¿Otro turismo? ¿Otro turismo? Otro or. Otro or. Otro or. Otro or. Otro or. Otro or. Otro osmo ontorosodo. Es traer turismo interesado en la observación de aves. En la observación de las aves puede favorecer las comunidades de la zona. ¡Eh! Lo dijo 100% bien. La zona arqueológica de Huachimontones es un destino turístico a nivel internacional. Atraer turismo interesado en la observación de aves puede favorecer a las comunidades de la zona arerí. Explícanos una cosa. ¿Qué es Huachimontones? Dios mío. Eso se remonta al pleistoceno tardío cuando era un estudiante de licenciatura. Dios mío. Sí, la zona de Huachimontones está ubicado en Teuchitlán. Es un municipio cerca de Guadalajara. Está bonito. Es un pueblo muy chiquito. Tiene la presa. Te digo, tienen esos atractivos también de restaurante. Hay un arroyo muy bonito. Hay un parque acuático, albercas y todo. Pero conforme vas subiendo llegas al sitio arqueológico de Huachimontones que es como el atractivo todavía más fuerte de ahí. Pero es una zona muy bonita y la zona aledaña es de bosque tropical caducifolio que es como una selva pero con la peculiaridad que en temporada de calor, por ejemplo, ahorita si uno va muy posiblemente va a estar todo seco. Va a parecer como puros matorrales. Los arbolitos ahí sin hojas y sin nada dices, qué triste está aquí. Pero lo bonito de eso es que cuando empieza la temporada de lluvias todo se pone verde. Todo, ¿no? O sea, es un proceso natural. No es que se haya muerto. Así es, totalmente. Entonces es muy padre porque es un ecosistema muy interesante y de los más amenazados aquí en México, por cierto. Entonces tiene una diversidad y hay una mica de aves bien interesante y es parte de lo que me tocó estudiar en la licenciatura. Y a pesar de que esté seco, ¿hay aves ahí? Es un paisaje muy heterogéneo. ¿Cómo? Heterogéneo. O sea, es muy diferente. O sea, cambias de este tipo de vegetación que cambia temporalmente, ¿no? Dependiendo del año y también. Y si bajas ya hay vegetación riparia, o sea, de arroyo. Entonces vas como en una escala relativamente despacio. Hay mucho cambio, ¿no? Luego están los cultivos de maíz, y luego están los cultivos de caña. Entonces toda esta parte atrae, pues, a diferentes tipos de aves. No van a ser las mismas las que vas a encontrar en la presa, a lo mejor las que vas a encontrar en la zona arqueológica. Entonces es muy padre porque esto amplió mucho la diversidad de a las aves. Arerí, a ver, explícanos un poco el turismo de aves. ¿Qué es eso? Es meterte a una alberca con unos patos. ¿Cómo es el turismo de aves? No, mira, la observación de aves es una actividad que consiste literal en ir en senderos, o puedes ir en carro, puedes ir en un bote, o en una lancha, ahora sí que depende de dónde te estés moviendo. Estar con tus binoculares o una cámara fotográfica e ir registrando la cantidad de aves. Pareciera un hobby o un pasatiempo muy simple, pero, por ejemplo, en Estados Unidos o los países desarrollados deja una derrama económica muy fuerte. No sé si llegaron a ver la película de The Big Day, no sé cómo lo pusieron en español, El Gran Día o... Yo vi El Gran Pez. Lo que es que hasta hay competencias, ¿no? Es como llenar la poquete. Y existe, está el haberaves.com que ahí está con avio, está incluida, entonces uno puede ir registrando su aves y está el ranking a nivel nacional, estatal, y vas viendo quién es el que ha registrado más Pokémon con plumas al mes, al año, y hay unos muy clavadísimos que siempre van a estar ahí. ¿Cómo le hacen para sacar tanto dinero? Yo también quiero esa vida, señor. Pokémon con plumas se me hace un término increíble, está maravilloso. Entonces, el turismo sobre aves creo que abre... Vamos allá de lo que yo me imaginaba de tomarte una paloma, ¿no? Este... Ayeri, bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente dinámica, que para esto vamos a necesitar la caja de los materiales. Bueno, Ayeri, aquí tenemos una serie de reactivos y cosas que tú ya conoces. Tenemos jabón, tenemos alcohol, tenemos agua con sal, y unos tubos eténeos. Muy bien. ¿Tienes idea más o menos de qué vamos a hacer aquí? No tengo ni idea. Bueno, tú vas a hacer la extracción de mi ADN. Ay, no. Si tú recuerdas en nuestras clases de antaño, te la recordaré porque fue el pleistoceno, tardío. Si tú utilizas un cotonete para recoger las células del interior de los cachetes, lo metes en agua con sal, las células se van a alisar, se van a romper por la sal, tú agregas jabón para romper la capa del núcleo y agregas alcohol para que se separen los ácidos nucleicos, ¿no? Está muy fácil eso, ¿verdad? Sí. Entonces, tu reto es hacer la extracción de mi ADN. ¿Ok? Si quieres, lo puedo hacer en el laboratorio con el kit. Lo vamos a hacer con este kit en este laboratorio. Pero, esto va a tener un grado de dificultad. Ok. Tú vas a tener un ave en tu mano. Ok. Ok. Un ave en una mano y, este, realizar todo, todo esto. Muy bien. ¿Tú quieres preparar algo antes de, de tener la, el ave en tu mano? No. No tengo ni idea de cómo va a salir esto. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues déjame te paso el ave. Tú decide con qué mano la vas a agarrar. Ok. Y ahora es, es tu ave. O sea, pues necesitamos simular que está viva. Entonces, necesitamos que tú la estés girando, que esté completa, girando todo el tiempo, todo el tiempo. Ok. Ok. Mientras tú haces la extracción. ¿Estás lista? No, pero hay que hacerlo. Muy bien, pues venga, venga el reto. No está girando el ave, No le pasa nada. Sí, no gira por un segundo. Tienes que girar, tiene que girar, está viva. Tú dejas de girar el ave y el ave muere, así. Eso está más difícil que lo que hago en campo. ¿En serio? ¿Qué gira el ave? ¿Qué gira el ave? Y sigue girando. Este primer paso, entonces, tiene que ser la vacanza para deshacer las células. Oye, mínimo una gradillita. perdón, perdón. ¿Qué gira el ave? ¿Qué gira el ave? No pare de girar. No pare. gira. Gira de más. Escape. Aprovechemos el buf. No, 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 tiene que agarrar el ave, si no, no cumple el reto. Lo hizo a propósito, ¿eh? Sí, plan con maña. Eh, que gira el ave, que gira el ave. Pero ayúdame sosteniendo el tubito. No puedo, yo soy un ave también. Está bien, te sujetaré el tubito. Supongo que ya debería quedar ya las seguras. Muy bien, ya, lo va a soltar. Lo va a soltar. Que gira el ave, se necesita un asistente aquí. A fuerza es un asistente. Pero no puede, si te ayudo, no deja de girar el ave. Gire el ave. Gira, 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 gira. asistente. Muy bien. Muy bien. Asistente. Eh, híjole, no sé si esto estaba dentro de las reglas. Mi, mi invitado me está contacando. Así es en campo, así es de, oye, ayuda, no puedes, se pide ayuda. Tienes que jalar en campo. Así es, arreglárselas uno como puede. Y con los recursos humanos que haya. Bueno, ya estaré lista para el próximo campamento. Muy bien, y te esperaremos. Muy bien. Déjame ahora sí sacar el, la grabación de esta parte. ¿Usted debería centrifugar esto o algo? Eh, lo está, está centrifugando bastante bien. Sí, igual que una microcentrifuga seguramente. A ver, vamos a ver. Muy bien. Eh, un aplauso, Arerí, que terminó su reto. Muy bien. Oye, Arerí, a ver, cuéntanos. Eh, después de este reto, yo te lo puse como para que tuviera algo de similitud. Déjame ser como un sudor del bigote. Para que tuviera algo de similitud con lo que haces. ¿En qué se parece? ¿En qué no se parece con, con lo que estás haciendo ahorita en tu estudio de las aves? Pues bien, en primer lugar, no andamos dándole vueltas a un pollo, mientras hacemos la extracción, ¿no? Oye, oye, tenía que agregarle un grado de dificultad, ni modo que solo así. Sí, mira, en, ya en laboratorio, ya que tenemos la muestra, nosotros trabajamos, este, en el caso de aves con sangre, también, este, con tejido o con pluma. Entonces, una vez que tenemos la muestra en el laboratorio, es algo parecido, utilizamos estos mismos tubitos. Nosotros utilizamos unos kits que ya son de manufacturador. Entonces, ya es una receta de cocina. Entonces, nosotros estamos, este, con la pipeta, este, pipeteamos, y ponemos tantos microlitros de este buffer, se centrifuga, y queda abajo líquido o algo, a veces se tira, o a veces lo conservas, y luego ahora agrega hasta el buffer, que vienen siendo como los jabones, y al último el alcohol, etcétera. Entonces, una vez que ya se termina el proceso, al final del día, tienes en un tubito así, un líquido transparente, imagínate que aquí hay agua, y este viene siendo ya el ADN final diluido. A ver, platicanos entonces, de tu trabajo con el mulato azul. ¿Para qué le estás extrayendo su ADN? ¿Por qué? ¿Por qué le estás haciendo eso? Sí, mira, el mulato azul es un ave muy interesante, porque es endémica de México, es decir, solamente se encuentra aquí en México, no se va a encontrar en otra parte del mundo. Es como un Alfredo Adame, solo lo encuentras aquí en México. Exactamente. Ok. Solo con la diferencia, que ya cuando lo ves, este, con más detalle, pues le ves que es un tono azul, la sombra se ve oscuro, como un zanata, el tamaño y la forma, pero pues, tiene tonos azules, por eso se llama el mulato azul. Esta ave tiene dos subespecies, es decir, como dos variantes, digámoslo así. Una está dentro de México, en el continente como tal, y el otro está en las Islas Tres Marías. Ok, la pinta, la niña y la Santa María. Muy bien. Con las cuestiones ahí, este, de colonización de la isla, durante el Prehistoceno. Siempre la colonización. Siempre. O sea, tenemos mulatos que están gentrificando la isla, ¿es lo que está pasando? No, realmente, este, las Islas Tres Marías, pues son pasos de tierra que están aislados del continente, pero durante todo el Prehistoceno, como que hubo varios eventos de que se sumergían, o sea, los cambios en el nivel del mar, por las glaciaciones, el, la, el agua del nivel del mar, se va a los polos, cuando son las grandes glaciaciones, entonces los niveles del mar bajan. Ok. Entonces, estos pedazos de tierra, se hacen más grandes, y se conectan más fácilmente, con el continente. Entonces, parece ser que los mulatos, no nomás los mulatos, sino también varias aves de las Islas Tres Marías y de otras islas, aprovechan estos periodos glaciares para pasar poblaciones del continente a la isla. Las islas son laboratorios andantes en el sentido de que son poblaciones que son pequeñas y están aisladas. Entonces, todos los fenómenos de adaptación, evolución, o cosas climatológicas, afectan de manera más rápida. No, los cambios son más rápidos en las poblaciones insulares que en el continente. Porque en el continente, como hay más extensión de tierra, si pasa, no sé, un incendio, las aves se mueven a otro lado. Si hay escasez de alimento, se mueven a otro lado. Pero, en cambio, en una isla, ¿dónde se van? Entonces, de alguna forma, estas presiones selectivas van a hacer empezar a formar cambios, ¿no? A lo mejor en el tamaño del pico, de que si hay alimento más grueso, y las semillas chiquitas escasean buenas, se van a empezar a seleccionar las aves que tienen el pico más grueso, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y comparas el continente, si sabes, ¿por qué los de la isla tienen el pico más grueso, ¿no? Y es por ese tipo de situaciones. ¿Cómo está la genética en todo el monato? Los de la isla, pues yo así de... Están separados, no creo que se estén viniendo los cruceros de vacaciones al continente, estarse cruzando, ¿no? O no sabemos. O tal vez sí. miren, en los cruceros viene mucho pájaro, ¿eh? Ya sé. Este, entonces evaluamos y encontramos también que existen diferencias genéticas, ¿no? La de la isla, con unos patrones súper interesantes y bien locos, porque realmente no son dos grupos genéticos, ¿no? El continente y la isla, sino que son cuatro. Dos en la isla y dos en el continente. Aredi, bueno, vamos a pasar a nuestra última dinámica, esta dinámica se llama Biólogas Fuera de Contexto. Ok. Entonces, tú me mandaste un par de imágenes. Sí. Y esta es una de ellas, ¿no? Y yo quiero que me expliques, ¿esto es acaso un disfraz? ¿Decidiste disfrazarte de papalote? ¿O es como la cabeza del dragón chino de algún festival en Año Nuevo? Explícame, ¿qué es eso que tienes ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estoy? Esa es una muy buena pregunta. A mí yo reconozco dónde estoy. Muchos no sabemos dónde estamos. Estuve... Eso pasa en la vida. Apenas se dice, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? No lo sé. No, estuve saliendo a mucho campo en muchas partes. Entonces, honestamente, y siempre traigo el mismo outfit, ese es mi outfit de campo. Entonces, todo ya como dijeras, ¡ah, esa camisa la traje! No, pues, esa la traigo desde Añales y voy a salir a la misma foto. Ya. Les digo, yo realmente puedo hacer Photoshop y decir que voy al campo y no la van a creer. Este, lo que traigo a cargando son los tubos de las redes. Lo que sucede es que tenemos esa funda porque es no fácil cargar todos los tubos. ¿Qué redes? ¿El internet? ¿La red social? Imagínate estar en un campo sin Wi-Fi. No, pues, uno no está, está sin Wi-Fi y todo se desconecta. Son las redes de niebla que utilizamos para atrapar las aves del campo. Ok, ok. ¿Qué es una red de niebla? O sea, yo conozco... Es una red de niebla. Yo conozco las redes sociales, yo conozco las redes de atún, las redes, las, ¿cómo se llaman? Las mensajes cadenas. Pero, ¿qué es una red de niebla? Es una red, imaginemos como los de los pescadores que son los cuadritos así, todo cuadradito, pero en vez de usar un hilo pues muy grueso, es un hilo muy, bueno, delgado, resistente, oscuro, que es de nylon, si recuerdo bien, porque se pone a la sombra y cuando se ve la sombra realmente es como si no se viera la red. Entonces, las aves van volando y como no ven la red, es cuando caen y las atrapan. Ah, ok. Entonces, ahí tú llevas unos postes, unos tubos, para colgar una red que las aves no vean. Así es. Y puedan caer ahí y puedas proceder a extraer su ADN. Así es. Ok. Chris, ponnos la siguiente imagen, por favor, para que Arerí nos explique qué demonios está pasando aquí. Este, es un festival de moda de joyería de aves, este, ¿qué es esto, Arerí? Es la tendencia más reciente de traer un anillo de color. Muy bien, ok. No, ahí lo que estamos... Qué bueno que me dices, porque... Sí, bueno, yo tampoco traigo. Lo que sucede ahí es que estamos atrapando, bueno, nos encontramos unos volantones de bulato. Volantones. Sí. Volantones. No es, ¿qué es un volantón? ¿No es este juego donde le das así como lo que sucede es, las aves, sobre todo las que hacen un nido que duran, bueno, existe dos tipos de pollitos, digamos, cuando nacen las aves. Hay unas que ya nacen emplumadas con los pollitos y ya casi pueden ir caminando y corriendo por la vida y hay otros que necesitan permanecer en el nido que están todos desnudos y peñitos, así como pasitas, rositas. Entonces, estos tipos de aves tienen un periodo un poco más largo en el nido. Desde que están todos desnudos les van saliendo las plumas y una vez que ya tienen, como vemos ahí, o sea, ya está emplumado, pero si se fijan, todavía ni siquiera tienen la cola completa, todavía le faltan crecer muchísimas plumas. De hecho, podemos ver esos que parece como algodoncito todavía que es parte del plumón, que es la primera tipo de pluma que sale, que es cuando están todos pachoncitos para el calorcito, ¿no? Entonces, ahí todavía está cambiando de ese tipo de plumas. Entonces, sí es como un pollito más grande, pero todavía le falta crecer más. Y ya cuando están así, cuando están inquietos. O sea, está pasando de ser el pollo de los plumones a ser el pollo fit. Algo así. Ok, ok, ok. Algo así. Es cuando están ya como los niños que ya están inquietos y no se paran y están cayéndose y pegándose, es en esa etapa. Entonces, ahí es cuando ya es muy frecuente incluso la gente, de, ah, es que me encontré un pollito caído. No están caídos. Cuando están así, es porque ya, tal vez no vuelen todavía muy bien, pero ya reciben ciertas distancias. Se mueven un metro, dos metros y es parte de su desarrollo natural. Es importante si tú encuentras un pollito así, dejarlo ahí, no lo rescate, los papás van a estar cerca. Obviamente, si se acerca una persona se van a ir a esconder confiando que el pollito, que el depredador no lo vea y que se quede ahí, pero si tú lo abduces, pues oye, estás interrumpiendo el ciclo natural. Entonces, en este caso sí lo abducimos, pero fue para ponerlo en un niquito de color. Cris, ponnos la última imagen, por favor. Arerí, por favor, ¿qué está pasando aquí? ¿A esto te refieres con turismo de observación? A ver, explícanos. Ese es el muestro más sufrido que he tenido en mi vida. Lo pueden ver, mi cara de agobio es terrible, no sé, el campo es horrible. Son parte de las aventuras de estar en campo. Ok. En el caso, en el caso del mulato que hice la genética en toda su distribución, se encontró en casi todo México, pues tuve que ir buscándolo en todos lados, ¿no? Estuve muestreando aquí en Jalisco en varias partes, empiezo hasta a Ciudad Guzmán, Sierra de Quila, fuimos a Sinaloa, fui a Aguascalientes, fui a Veracruz, pero este particular es de Aguascalientes. Lo que sucede es que estuve muestreando... El agua se ve muy fresca, Aguascalientes. Ya quisiera estar... Ahorita con este calor quisiera estar otra vez ahí en una alberca. Entonces, estuve en Aguascalientes y digo, esto te sucede en otros lados, de que vas, detectas un buen sitio para mostrar, ponen las redes, trabajas, pero yo necesitaba al menos cinco individuos por zona, ¿no? Por lugar. Pero en la vida real los individuos nunca van a cooperar, ¿no? Los animales, va a haber fechas a salidas que no capturas nada, va a haber fechas que, órale, tres, cuatro, y vámonos. Y no hay forma de decirle como, coopera. Así es parte de la biología, ¿no? Este, uno estudia los, lo más que puede haber incertidumbre en la vida porque uno pone y ellos predisponen si se caen o no. Entonces, uno tiene que aprovechar la salida porque es dinero y tiempo que se está predisponiendo y es de que aprovechar la salida. ¿Dónde más hay mulatos? Entonces, estábamos viendo precisamente, ¿te acuerdas que te hablé de la Pokedex? Este, ya hay muchas bases de datos para ver dónde hay registros de aves y todo. Entonces, ahí estábamos viendo, a ver, ¿dónde han registrado mulatos aquí en Aguascalientes? A ver, la última y el último, ojalá, vamos a ver. No, pues hay registros aquí en este balneario. Pues vamos al balneario. Decíste desesperado, pues ya no perdemos nada. Entonces, terminamos yendo, de hecho, ahí fue mi novio el que de hecho me estuvo moviendo ahí en Aguascalientes porque él es de ahí. Entonces, fue de, pues vámonos para allá. Entonces, con la pena del mundo, tuvimos que ir a acampar al balneario a poner redes y en la primera hora de la mañana cayeron los que necesitaba. Entonces, qué lástima, sobra todo el resto del día en un albalneario con el novio. Oye, pues ahora sí hemos llegado al final de esta entrevista. Estamos muy contentas de haberte tenido con nosotras esta tarde. ¿Hay algún proyecto que tengas? ¿Algún evento que quieras invitar a la biobandita? ¿Te buscamos en redes sociales? ¿Estás buscando colaboradores? ¿O te dejamos en paz? así, si te vemos en un balneario. Yo las invitaría sobre todo a buscar en redes sociales que busquen la Fundación Ornitológica Shorty, que es el proyecto más fuerte en el que yo estoy apoyando. Digo, en redes también me encuentran en Facebook, pero me la paso publicando puros memes sobre la desgracia de ser un estudiante de posgrado. Entonces, no se lo recomiendo. Pero si quieren agregarme adelante. Pero creo que en la Fundación Ornitológica Shorty van a encontrar información más interesante y relevante y de un proyecto que está todavía activo y que todavía hay falta cosas por hacer. Entonces, por ahí puede ser más interesante. Excelente, pues, las buscaremos. Aleri, muchas gracias por haber venido. No, fue un placer. Y bueno, pues, pues ya. Biobandita, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Late Night con Lumara la Bióloga. Muchas gracias a los biopatreons y miembros del canal que nos apoyan económicamente con este proyecto. También muchas gracias a Christopher Narváez que está en la producción de este video. Yo soy Lumara la Bióloga y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!